Hola chicas, bienvenidas a mi canal. En el día de hoy quería compartir con ustedes cuál es mi maquillaje que suelo utilizar para el día a día o el maquillaje que uso diariamente para estar en casa o para hacer cualquier diligencia eventual y lo primero que hago al salir de la ducha es hidratar un poco mi cara y limpiarla con hemitónico a base de amamel y aguacate para eliminar cualquier residuo que pudo haber quedado de la ducha y por supuesto tengo que recoger mi cabello para que no me estuve a la hora de maquillarlo voy a tomar también en partes iguales mi base de maquillaje, mi crema humetante y mi protector solar y con esto lo que voy a hacer es que el acabado de la base sea mucho más natural y no quede con tanta cobertura para el día a día luego lo que hago es extenderla por todo mi rostro con la brocha y por supuesto para terminar esto y que quede de una manera mucho más natural todavía le voy a dar unos pequeños toquecitos con la palma de mi mano para evitar cualquier rayita que haya quedado de la brocha ahora voy a corregir mis ojeras y lo voy a estar utilizando con un corrector que me aporte hidratación y a su vez me ilumine esa zona y por supuesto tenía que ser mi favorito el listing concealer de Flormar ahora voy a darle forma a mis cejas y lo único que voy a hacer es darle unos pequeños toquecitos siguiendo la forma natural de ellas y lo que voy a hacer es darle color con esta sombra marrón o la sombra marrón que ustedes tengan y luego de darle forma lo que voy a hacer es cepillarlo para que quede muchísimo más natural por supuesto me va a faltar mi prebase para sombras, esta es la de Essence y con ella lo que voy a lograr es unificar el tono de mi párpado y voy a lograr también que me dure muchísimo más el producto que voy a aplicar a continuación voy a estar tomando también mis polvos translúcidos de Balmy y me gustan muchísimo porque no me dejan para nada la cara acartonada y me dejan un aspecto bastante natural voy a estar tomando este colorete de Débora Milano en el tono terracota y lo voy a estar aplicando por todo el párpado superior y también voy a estar marcando mi cuenca con esto y este va a ser el único producto que voy a aplicar en mis ojos y con la misma sombra que marqué mi ceja voy a estar tomando un lápiz tipo Goli y voy a marcar mi párpado inferior para dar la ilusión de que tengo más menuditas las pestañas inferiores ya que las suelo tener bastante delgaditas voy a tomar el mismo colorete de Débora Milano y voy a estar marcando un poco, dándole dimensión a mis cachetes y con este iluminador de Makeup Revolution voy a estar iluminando el área del lagrimal y por supuesto voy a estar iluminando también la parte alta de mis pómulos voy a tomar también un delineador en gel y voy a estar marcando la línea de agua superior para también crear la ilusión de que tengo las pestañas más pobladas ya que como ya les repito mis pestañas suelen ser bastante finitas entonces necesito darle este efecto cierro los ojitos y por supuesto no puede faltar mi máscara de pestañas y aquí sí que me tomo mi tiempo ya que como les he explicado tengo muy finas mis pestañitas así que tengo que darle bastante volumen y trabajarlas poco a poco y yo utilizo dos máscaras de pestañas ilumino también lo que es la parte de mis cejas, el arco superciliar y para terminar pues utilizo generalmente un labial en tonos nude también suelo utilizar un poco de color pero bueno generalmente para el día a día me decanto siempre con colores nude y colores bastante naturales en mis labios y la verdad es que este en particular me encanta muchísimo y listo chicas así es como suelo maquillarme en mi día a día como supieron haber dado cuenta solo utilicé un colorete y un iluminador espero que les haya gustado y cuéntenme cuál es su rutina de maquillaje para diario no olviden dejarme manita arriba si les ha gustado suscribirse y nos vemos en la próxima adiós mua 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 mua